¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes 17 de enero. Como estaba previsto, esa precipitación llegó durante la pasada noche, aunque ha parado a primeras horas de la mañana. Hemos tenido hoy viernes un día relativamente tranquilo, con sol por la mañana, intervalos de nubes y claros durante prácticamente todo el día, aunque esa precipitación se va a dar de nuevo durante esta madrugada. Y es que, atención, porque tenemos a la vista dos borrascas, una que va a llegar mañana sábado y que nos va a traer precisamente de nuevo esa precipitación lluvia intermitente. Durante prácticamente toda la jornada se va esa borrasca y llega otra durante la jornada del domingo, que atención, porque va a hacer que desciendan drásticamente los termómetros. Temperaturas máximas de tan solo 4 y 5 grados, así que volvemos a la situación invernal de cara al domingo y a comienzos de la próxima semana. Pero vamos a ver ahora qué tiempo nos espera mañana sábado en nuestra provincia. Como decimos, va a ser un día, una jornada en la que tendremos cielos nubosos, muy cubiertos prácticamente por toda la provincia, con esas precipitaciones que nos van a acompañar durante toda la jornada. Esas precipitaciones débiles en las horas centrales del día, como estamos viendo, se puede abrir algún claro, pero de nuevo esas precipitaciones se van a repetir de cara a la tarde y a la noche. Precipitaciones intermitentes y débiles, eso sí. Todo ello va a ir acompañado con unas temperaturas que van a ser bastante suaves, bastante agradables. Incluso suben un grado, un par de grados en comparación con las de hoy. Nos quedamos con valores máximos entre los 9 grados y los 12. 9, por ejemplo, un poquito más frescas en la zona norte de la provincia y 12 grados por toda la zona oeste. Por contra, las mínimas se quedan entre los 0 grados y los 3 grados positivos. No experimentan grandes cambios esas temperaturas mínimas, ahí estamos viendo por toda la zona sur y suroeste, con esos 12 grados de máxima y 2-3 grados positivos de temperatura mínima. Unas temperaturas, como decimos, bastante suaves y agradables. El viento sopla de sur, suroeste, aunque al final del día será un poquito más fuerte. Mañana, como decimos, lluvias durante toda la jornada. A mediodía puede que se abra algún claro y temperaturas parecidas a las de hoy. Temperaturas que cambian y mucho, fíjense, de cara al domingo. 5 grados de temperatura máxima el domingo y de cara a comienzos de la próxima semana, si se cumple la previsión, tendremos tan solo 2 o 3 grados de temperatura máxima. Así que, como les digo, otra vez volvemos a plena situación invernal. Vuelven de nuevo las heladas. Hemos disfrutado estos días de esas agradables temperaturas. Mañana también lo haremos, de esos 10-12 grados en las horas centrales del día. Pero los próximos días, debido a esa borrasca y esa masa de aire frío que se descuelga, volverá, como decimos, situación invernal y fría. Terminamos ya este tiempo de la 8, pero no sin antes ver las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales, pues como les decimos siempre, conocemos un poquito más de los municipios de la provincia de Valladolid. En este caso, era Araceli González la que nos enviaba esta fotografía desde Zaratán. También les avanzo que, a partir de ahora, sus fotografías, su esfuerzo se va a premiar. Una vez al mes les daremos un premio a nuestros espectadores a la mejor foto de todo el mes. Así que esfuércense porque al final de este mes de enero tendrán su recompensa. Gracias a todos los espectadores por enviarnos sus fotografías. Que pasen feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!